Chapa Rita, Chapa Rita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informal Firmaremos un convenio, firmaremos un papel Para que no ames a otro hombre, ni yo amara a otra mujer Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí Eres flor de carambullo, eres flor de mi razón Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor Triste me siento en las tardes, triste me pongo a llorar Este corazón cobarde, no lo puedo consolar De tu ventana a la mía, me dirás y te diré Que me des un vaso de agua, que ya me muero de cien De las estrellas del cielo, tengo separadas dos Para hacerte una corona, como la del niño Dios Música Música CC por Antarctica Films Argentina